¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Estaba un poco chos ybeitó Estaba nerviosa, se emocionó esta vez Señoras y señores, la gana final, la gana final, la gana final, y la incidencia de la plaza. El presidente esposa, la gana final, la gana final, la gana final, y la incidencia de la plaza, contra San Francisco, ¡Decirá a la patrícula! ¡Ay, Dios mío! ¡Gardiaco! 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 ¡8 minutos! Yo creo que hay que darme tiempo para hacer esto. Así es, señor. Como todo, nuestro antiguo ejercicio fue él. Dices tú que no te desinterrumpas. Pero dices tú, sobre todo, sobre todo, sobre todo, pero que el gobierno tiene que darme la inversión en el cielo. Porque el gobierno tiene que darme la inversión en el cielo. Fueron tres minutos, pero fueron los cuarenta y tantos y cuarenta y tantos vestidos del antiguo ejercicio. ¿Quién me parece? ¿Quién me parece? ¡Y no me está, chicos! ¡Gardiaco! ¡Vamos por la mitad! ¡Vóngelos! 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 ¡Ahora es una hora! ¡Que la mía de todo mundo! ¡Otra horas! ¡Eso es un expediente que el amigo de los revuegos actuales! Nos vemos en mi y decida en el 98 donde la mayor parte de la plaza y la petición de que vuelva a hacer todos ¿quién dijo? ¿quién dijo? estaba el gobernador aquí pero ¿quién dijo el gobernador? a ver, esa es la que no sé, me conseguí una pregunta que fue su opinión ¿quién me dijo? estaba aquí en su caballo ah, ya, ya, ya José Manuel Figueroa y yo Sebastián ¿cuál? yo, yo, un sitio importante de la Liga Campos aquí a mí ¿quién dijo el gobernador? esa es la chiquita mi hermano, ¿qué fue eso? y la chiquita y yo, Sebastián dijo le dijo al gobernador interino, acá entonces era interino, sí, le dijo si usted hace una casa de todos que se merezca y sea rígida de chismancito yo vengo a ir a hablar de gratis y cada año lo hacía vamos a mandarle un aplauso ya, Sebastián que venga, Juan, el colegio el colegio de la Liga Campos y el colegio de la Liga Campos el colegio de la Liga Campos de la Liga Campos de la Liga Campos cuando se estuvo cayendo de un caballo que caía que dice que había vacunado y andaba vaciando y se agarró a alguien y se agarró chiquita a quién le agarró a un caballo, chiquita a quien le agarró a un caballo, chiquita y se agarró a sus chiquitas La chiquita sí se ha usado. Mamá, no tires la bolsa. ¿Eh? No, te la doy a ti. Estaba en la famosa perniata de la bolsa 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 Paca del cielo, Paca del Toro, y bien Paca. El presidente, iniciado de la pérdida, el mejor lugar quizá, la quinta de marzo, recibe y se hace milita, nada de 24 milita. Todo existe, buen momento, y que se sube el cabello. ¡Aplausos! Para que sean las mayas, y tu piernas, el mejor de la pérdida, oremos el único, lo va a... Cuidado, el nuevo, Francisco, el ciudadano, el director de la ciudad de Franco, el director, este es el agro, el director, y es el Francisco, el técnico, el presidente Francisco, el que comienza a baño, el estadio, el partido de la pérdida, el partido de la pérdida, ¡Cuidado, la filla! ¡Celgo, el partido de la pérdida, el partido de la pérdida! ¡S nécessaire! ¡Clego! ¡Colgo! 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 ¡Vacemos! ¡Vacemos! ¡Gracias! 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 El licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado. El licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado. El licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado. El licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado. El licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado. ¡Gracias! En fin, que está preparado. Va a recibir nuevamente el segundo de la participación del presidente Eduardo. Y va a recibir también el premio que va a ser la presidencia municipal. que consiste en un juego de 15.000 pesos. 15.000 pesos es el primer lugar en Tigre de Pioca, que es el programa. El segundo, la fotografía del nuevo. Señoras y señales, esa bandera está construyendo la primera parte de suyo, por eso, solamente sigo así. Para que sí, para esto, quiero dejarlo en manos de los profesionales, de los amigos, de los chiquetes, de los chiquetes y de los hombres. Gracias por ver el apoyo que ha sido conmigo para los mejores videos. Gracias por ver también a todos ustedes. Gracias a todos los niños y a todos los niños. La lucha, 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 la lucha.